Sí, la situación es delicada, no sólo de la Escuela Ernesto Sábato, la situación es delicada de la educación pública en este momento y particularmente en la universidad. Nosotros estuvimos en el día de ayer, antes de ayer, en una reunión interclaustro donde estuvo presente el rector de la universidad, contándonos la situación presupuestaria y a eso hay que sumarle la baja que han tenido nuestros salarios en la última reunión paritaria que se realizó en el día de ayer, nos ofrecieron un 10,8%. Pensemos que nuestra paritaria cerró el 28 de febrero, así que estamos sin aumentos desde noviembre del año pasado. Ayer en la Escuela Ernesto Sábato se hizo una reunión de padres para informar, donde fue muy, muy concurrida, donde se pudo informar desde la dirección, desde los gremios, estábamos los docentes presentes, los padres, algunos alumnos y bueno, conversando y haciendo conocer esta situación en la que estamos. Este abrazo simbólico que hoy le hacemos a la escuela está dentro de este plan de lucha que venimos llevando hace bastante tiempo. Verónica, pero los padres contaban esto, ¿la posibilidad que no se inicie el ciclo el año que viene? La posibilidad... ¿Hasta este punto la gravedad? Estamos, insisto, en una situación grave en lo que es la universidad, no solo en la Universidad del Centro, sino en las universidades argentinas. Dado el panorama presupuestario, dentro de las posibilidades es que no haya para apagar la luz y el gas, así de sencillo. Entonces sí, corre riesgo no solo la escuela, sino la universidad en sí. Lo de hoy, ¿por qué es acá? ¿Está enmarcado en este plan de lucha? Es acá porque también se hizo en la Biblioteca Central la semana pasada y le habíamos convocado en realidad este abrazo para el miércoles pasado, pero tuvimos alerta, así que bueno, una de las decisiones fue retomar la idea del abrazo y a lo que hay muchos padres, muchos alumnos, docentes, incluso de las facultades y gente de la comunidad, ciudadanos que han venido. Recordemos que hoy están inmersos en un plan de lucha, están en medio de medidas de fuerza, hasta mañana. Sí, en realidad hasta el viernes es nuestro... Perdón, hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes hay una reunión en Conado Histórica, que es la federación a la cual está nuestro gremio de base, que es ADUNCE, y ahí se va a determinar cómo sigue esta lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!